Ayer yo visité la cárcel de Zinzín Y en una de esas celdas solitarias Un hombre se ha encontrado arrodillado al redendor Piedad, piedad de mí, oh gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa entrecortada Escuche triste hermano, es horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Tuve que matar a un ser que quise amar Aunque estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Hay minutos nada más Me quedan ya por respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejecita En su espera de estar Entreguéles este recuerdo de mí Los encontré a los dos Y los maté en mi cama La policía llegó Y ahora me muero en la cana Le voy a explicar señor juez Le voy a explicar señor fiscal A esa mujer yo la maté A esa mujer porque la vi con él Yo se encontré a los dos Y a los dos los maté Y yo maté en mi cama La policía llegó Y ahora me muero en la cana Ahí te conocen en el barrio Porque eres una descaraja La policía llegó Y yo lo maté, lo maté, lo maté A los dos Y yo te encontré a los dos Y yo te invitamos La policía llegó Y ahora me muero en la cana Y ahora me muero en la cana Los encontré a los dos, chachando en mi cama Y lo maté, lo maté, lo maté en mi cama Porque mira, ella no me ama Los encontré a los dos, chachando en mi cama Y chachando me dijeron, chachando en mi cama Los encontré a los dos, chachando en mi cama Pero que mira que discúlpeme señor juez, pero disculpe señor fiscal Los encontré a los dos, chachando en mi cama Esta historia al fin se acabó, ay porque yo la maté a Londres Los encontré a los dos, y lo maté en mi cama La policía llegó, y ahora me muero en la cama La policía llegó, y ahora me muero en mi cama